Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Les saluda Gloria Cosío, peruana, pero en este momento estoy transmitiendo desde Orlando, Estados Unidos. Después de creo que tres semanas, algo así, estamos nuevamente, tres o cuatro semanas, ya perdí la cuenta la verdad, estamos nuevamente tomando el cafecito con el maestro Aurelio Mejía. El tema de hoy es principalmente sobre hipnosis, las preguntas que le quieran hacer. Les he pedido, por favor, que para mantener el orden, en el chat me escriban su nombre, entonces ahí de una manera ordenada vamos haciendo la pregunta. Bueno, ahora en este momento que somos poquitos, creo que sí puede ser un poquito más ágil, pero en cuanto vaya aumentando la gente se va a hacer más lío. Maestro, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido en el viaje por las Europas? Muy bien, pero solamente estuve en una Europa, no estuve en la Europa del Este, ni en la del Medio. Estuve en la Europa donde está el país que vino a conquistar estas tierras de América, después de que vinieran por aquí los vikingos y parece que otros más. Pero sí, nos fue muy bien. Ajá, muy bien. ¿Nos extrañaste? ¿Estrañaste la tacita de café? Sí, extrañé la tacita de café. ¿Para qué le digo que no? Si usted sabe que hui hui. ¿Para qué le digo que no? Sí, sí. Maestro, antes de que tengan la palabra los otros colegas, yo te quería preguntar porque tengo una duda referente a tu opinión de las fiestas que se han celebrado el primero de noviembre, el dos de noviembre, bueno, al menos en la parte latina, se celebra el Día de los Inocentes, el Día de todos los santos, el Día de los muertos y todo esto. Quería conocer, tengo mucha curiosidad por saber tu opinión. ¿Qué intención tiene? ¿Tendrá alguna referencia sobre lo que nosotros trabajamos en el Inocentes? ¿Cómo sería? Yo pienso que no. Esas son costumbres muy antiguas que celebran el Día de los Muertos en vez de celebrar el Día de los Vivos, que están aquí y el muerto ya se fue. Pero generalmente ocurre eso. En vida, celebran el Día de la Madre, haciéndola trabajar más. Que cocine para todos los hijos, mientras los hijos llegan todos borrachos. Y es que están celebrando por la mamá. Y la mamá es el día que más trabaja. Y cuando ya se muere, van a ese cementerio, a darle golpes a esa fría piedra, esa lápida, ese mármol. Vieja, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué nos abandonaste? Aquí estamos tus hijos, vieja. Y te trajimos unas flores muy bonitas, vieja. Que las va a ver ya. Me hace acordar de ese chino que le estaba poniendo arroz en la tumba, porque ellos acostumbran poner arroz. Y uno que estaba al lado poniéndole flores, dijo, oiga, chino, ¿usted está seguro de que su familiar va a regresar a comer ese arroz que usted le está poniendo? Sí, se lo va a comer el mismo día que su familiar salga a ver las flores que usted le está trayendo. Pero en México también creo que se acostumbra a llevarles ofrendas, a ponerle comida, a algunos le ponen la cervecita y toda la cosa, ¿no? Sí, pero es que como ahora celebran el día de la Santa Muerte. Ajá. No, pero si ya están muertos no van a tomar eso. El día de la Catrina. Eso para mí no tiene nada que ver con las hipnosis que hacemos. No, no tiene nada que ver. Ok. Y también tenía otra curiosidad, maestro, referente a... A ver, voy a ver cómo se pronuncia, ¿no? Pero son esas estelas que hay en el... Que se puede ver alguna vez en el... ¿Cómo se llama? En el cielo. Y se le llamamos cielo. Que se llama Centraella. Ajá. Centraella. ¿Ha visto? Ya tanto Estados Unidos ya estoy aprendiendo a hablar inglés. Yo no sé cómo se pronuncia. El hecho es que otros piensan que eso son huellas de productos químicos que nos están lanzando para controlar la natalidad, para controlar las semillas. En fin, cantidad de ideas paranoicas y conspiranoicas. Pero en realidad se trata de un fenómeno físico. Tan viejo como vieja es la humanidad. Y voy a traer algo para hacerle el experimento. Ok, para los que... Hablen de cualquier cosa mientras tanto. Para los que no entienden... Estamos hablando de esas estelas que aparecen en el cielo, ¿no? Que uno está a veces mirando el cielo y aparece una línea, aparecen cosas y pues uno no sabe qué cosa es. Entonces hay quienes tienen curiosidad y lo relacionan como algo... Como dice el maestro, que son unos químicos que están enviando para perjudicarnos. y bueno, otros dicen que es algo paranormal. Entonces el maestro está aclarando... Bueno, empieza el experimento. A ver. Acabo de traer un vaso del refrigerador. Lo tenía enfriando. Pero como ustedes ven... Mientras lo traía del refrigerador aquí... Se condensó el agua del ambiente. Pero yo quería hacer el experimento que yo hiciera así. Y se condensara. Pero esto lo han visto ustedes cuando se bañan en la ducha y se dan cuenta de que los espejos o los cristales están empañados como esto. Este vaso, se los acabé de explicar, estaba vacío y estaba limpio. Pero yo quería que el vaso estuviera más frío que la temperatura ambiente del entorno. Pero no tuve en cuenta que yo lo tenía que haber traído el refrigerador completamente cerrado o cubierto para que en la carrera el aire circundante no se condensara como se condensó. Esto es una estela. Solo que en vez de formarse en el cristal la de los aviones se forma en el aire. Ciertos días hay ciertas condiciones atmosféricas apropiadas para que esto se produzca de modo natural. En el aire hay agua. Partículas muy microscópicas no las vemos, pero hay agua. Si esa agua la comprimimos la apretamos la apretamos se condensa. Aurelio, y usted nos puede demostrar eso, ¿sí? Miren este aire acondicionado que tengo aquí detrás de mí. Es un equipo de aire acondicionado virtual. Después de seis horas de estar funcionando ustedes ven que empieza a chorrear agua. El aire tiene un sistema compresor que comprime y al comprimir y eso ocurre en todos los compresores incluso los de pintura de los talleres. Esos compresores tienen una llavecita para evacuar el agua que se produce por compresión. En el aire tenemos varios fenómenos. La temperatura a cierta altura es más o menos menos 50 grados centígrados. El avión va a alta velocidad. El ala del avión tiene algo que llama borde de ataque que es más grueso que el borde de fuga que es delgado para la aerodinámica del avión. El borde de ataque golpea el aire al golpear comprime y si las condiciones están en el punto de equilibrio se rompe el equilibrio y se produce condensación. Que yo le he visto yo he ido en aviones en ciertos días yo vuelo mucho y veo cómo se forma la estela en el ala del avión y pasa por encima del ala del avión y ya miro la mirada miro hacia atrás y allá está la estela. Yo la vi formar en el ala del avión. ¿Qué más? Ustedes han visto cuando tienen una Coca-Cola y ustedes depositan sólidos por ejemplo azúcar o meten el sorbete el pitillo la pajita alrededor de las partículas de la pajita sorbete o pitillo el gas que hay en equilibrio en ese caso en la bebida gaseosa se rompe el equilibrio y empieza a salir de manera de burbujas pues el equilibrio se rompe cuando el avión pasa con esas turbinas calientes desprendiendo partículas del combustible microscópicas alrededor de esas partículas se produce condensación se congelan esas partículas de agua que son las que vemos como una nube en este caso una nube lineal porque lleva la trayectoria del avión pues no se trata de que el avión civil tenga unos tanques donde colocan productos químicos en el aeropuerto para que el piloto civil cada media hora o cada 20 minutos según la orden que recibe sus jefes oprime un botón y abre esa válvula y empieza a soltar los productos químicos mire si eso fuera así primero esos productos químicos los tienen todos los aeropuertos porque todos los aviones se sacan de cualquier aeropuerto donde se formen estelas por lo tanto debe haber un conductor con un camión lleno de sus productos químicos que llega con una manguera y la conecta debajo del ala por donde esté la tobera de entrada y son múltiples los empleados encargados de eso en todos los aeropuertos segundo todos los pilotos de los aviones civiles tienen que recibir instrucciones de cómo liberar esos productos químicos yo pregunto desde hace tantos años que se está produciendo desde la segunda guerra mundial ya estamos viendo esas estelas ¿será que no ha habido un piloto enojado con la compañía porque lo despidió o uno de esos conductores de camiones con productos químicos que salga a decir sí, yo recibí orden de Avianca recibí orden de Branis recibí orden de American que libere esos productos químicos esos chemtrails esas colas químicas no eso no ha ocurrido ¿y por qué no ha ocurrido? porque es que eso no existe lo que hay es un fenómeno explicable por la simple física de compresión de gases de solidificación del vapor cuando las temperaturas pasan cierto límite tampoco es que Diosito se quiere comunicar con nosotros de alguna forma no pero sí le voy a contar una experiencia de hace dos días el viernes mi hijo vino a a clases de natación en la piscina de la unidad donde estamos viene todos los viernes y un profesor le da clases mientras mi hijo estaba leyendo un libro que yo le traje de Europa mi nuera y yo estábamos hablando de panadería de los panes que estoy haciendo en cierto momento me dio por cambiar el tema de los panes y le dije a mi hijo Alejandro eso fue hace dos días hijo ¿te acuerdas hace mucho tiempo cuando viste un ovni cuando estábamos allá en la casa y que yo fui por los binoculares y no era uno eran dos ovnis en vez de uno y uno se estaba acercando al otro y luego se fueron y yo después de diez años porque esto que estoy diciendo ocurrió hace por lo menos ese tiempo le dije antier a mi hijo recuerdas cuando viste un ovni y aquí están mírelos miró para arriba y habían trece ovnis mi nuera contó doce yo estaba concentrado en mirarlos no estaba pendiente contarlos pero esos empezaron a ir y luego vino otro en dirección a una nube o sea que fue el treceavo si no habían más pero mi nuera contó doce estuvieron ahí un momento y luego se fueron eso no duró más de dos minutos pregunto ¿qué me hizo a mí cambiar de tema? si estábamos hablando de cosas muy distintas mi hijo estaba hablando leyendo un libro de la segunda guerra mundial y me estaba mostrando algo acerca de los tanques yo estaba hablando de la harina que estaba usando para el pan que no me estaba subiendo bien y en ese momento ¿por qué se me ocurre decir hijo te acuerdas del y si, si, si aquí están mírelos por la altura a la que estaban eran plateadas y redondos no digo que en forma de plato porque sería mucha coincidencia que todos estuvieran en esta posición para que los viéramos circulares pero ya de objetos voladores identificados esféricos hay muchas referencias y no es el primero que yo he visto el de hace diez años hace por lo menos veinte estaba yo despachando a mi hijo que ya estaba pequeño en ese momento para una excursión con los escabos en el colegio San José en Medellín yo estaba con un amigo ingeniero Guillermo Mesa y miramos hacia arriba había un ovni le dije Guillermo hubiera un ovni se quedó ahí un momento y luego se fue no tuve tiempo de mostrárselo ni a mis hijos ni a nadie solamente Guillermo yo lo vimos estos ovnis pues por lo menos que he visto dos clases distintas porque hace otros tal vez ocho años o o algo parecido vi uno con luces de noche estuvo mucho tiempo ahí arriba y luego buscando en internet el mismo ovni lo habían fotografiado en Europa igual al que yo vi que yo no le tomé fotos porque es que uno no anda preparado ni estos celulares tampoco y menos los de hace ocho años pero que están aquí sí y vamos a tener esto como tema de taza de café más en forma con contactados que yo conozco porque han sido experiencias sumamente interesantes va a participar en la tacita Ricardo de Argentina que ha estado con ellos en el ovni adentro Guillermo mi amigo Ebelio Rojas ya murió él no estuvo adentro pero sí habló con ellos varias veces y él he tenido oportunidad también en Napa California de estar con Luisito Ochoa persona a la que estimo muchísimo y que ha tenido también sus contactos con ellos y Luisito todas las noches acostumbra irse para el patio de su casa a mirar para arriba y como yo me he alojado en su casa y en Napa me voy con él y me apuesto en una de esas sillas a mirar para arriba y una vez vimos su nueva porque es que Luisito parece que tiene contacto con ellos pero es muy tímido no quiso venir hoy a esta taza de café porque le da pena hablar en público pero en fin vamos a ver cómo desarrollamos pero los dos temas pero Ricardo va a estar el día domingo 28 eso va a ser la siguiente taza de café entonces yo creo que ya tratamos los dos temas como eje para empezar a responder preguntas de todo tema menos de la maternidad de las gallinas porque eso si no tengo idea ok entonces ya saben de que el día domingo 28 va a estar Ricardo de Argentina compartiendo su experiencia que tuvo con el extraterrestre y quién sabe y hasta esa fecha Luisito se anime a perder la timidez es posible que lo animemos claro y también utilizar esa esa conexión que tiene el maestro Aurelio con los extraterrestres porque él estaba hablando del pan y aparentemente ellos le dijeron oye fíjate acuérdate hay alguna conexión hay conciencias pero hay conciencias que no queda sorprendido y esta fue una increíble no bueno yo no he tenido la experiencia de mirar este ningún ovin será porque ando como el cerdo que dice mirando para abajo nada más no miro para arriba pero no no se han conectado conmigo bueno ya que estamos tratando este tema si entre los asistentes hay alguien que hay tenido una experiencia similar sería estupendo escuchárselo Lilian tú abre por favor tu micrófono está con el micrófono cerrado Lilian bueno ¿quién va a hacer preguntas? o que haya preguntas en el chat vamos respondiendo mientras la persona abre el micrófono ajá ¿alguna pregunta? ¿quién? hola ¿me escuchas? ¿quién está? ¿Lilian? ¿Lilian? sí hola te escuchamos hola Lilian yo soy Lilian de Uruguay y quería bueno soy terapeuta hace muchos años desde 2014 este por supuesto que alumna de Aurelio porque empecé con la biodescodificación y empecé a manejar la técnica a través de las técnicas de Aurelio en cuanto a los contactos en realidad cuando hago las terapias siempre estoy contactada con seres que no son las personas que trabajo es decir que la persona el consultante viene y de repente es una señora que es del campo que no tiene ningún tipo de contacto ni ningún aprendizaje separa un poco el micrófono Lilian por favor porque se escucha arrastrado si se para lo deja abajo es que se escucha el roce de tus dedos debe ser que subas el micrófono y se escucha el roce a ver ahora está mejor suéltalo suéltalo mira yo lo tengo suelto no lo tenemos está bien está bien todavía todavía se sigue escuchando el roce a ver habla por favor ahora en esos en esos tiempos en el dos mil catorce esto me sucedió de que vino un ser de luz es decir era una persona la figura de la persona alta muy alta de unos dos metros más o menos todo en tonos de celeste y azul celeste azul y violeta ese ser se paró ahí y claro yo no no esperaba tener un tipo de ese tipo de contactos no sabía que existía algo porque mi formación de atea me impedía creer en algo que no pueda ver con los ojos pero claro eso lo estaba bien por lo tanto de repente sentí que posaron una mano en mi cabeza y me dijeron no tengas miedo y ahí me fui y no supe qué pasó por lo tanto en una terapia que me hizo Aurelio en España vi que me llevó a un lugar que es todo verde que no supe qué lugar era pero sí que me mostraba que había unas computadoras que había información como que ahí estaba él estaba yo que éramos lo mismo no sé esa fue la información que tuve después lo que más me interesa es justamente con el tema de los chendral opinar sobre el tema de los chendral que se manejaron en principio en realidad no sé bien qué es porque acá no pasan aviones sin embargo las estelas pasan pero tú no ves nada pero yo estuve averiguando con un militar y me dice que a cierta altura no se ve lo que pasa sin embargo dejan estelas finitas y las estelas van hacia el sol en forma lineal y después unas que las cruzan eso se empieza a desparramar se empieza como a porque además es cruzado es como si fueras hicieras un tejido entonces yo pregunté eso a los seres de luz digo esos chendral o que le dicen así la gente qué es eso me dice no los digas entonces me llamó la atención la observación porque entonces cuál es la realidad la que vemos o la que estamos creando a nivel colectivo por lo tanto si a mí me dicen que no los vean no los veo entonces yo digo el cielo para mí siempre es celeste y así lo es pero a veces estoy dudando y cuando dudo miro y ahí están entonces qué parte de la realidad es creada por nosotros por el colectivo estoy hablando no por los miedos por pero ya llevas mucho rato en la pregunta y lo que estás haciendo es repetir la misma pregunta parece que llegaste tarde porque fue el primer tema con el que iniciamos explicamos que eso es un fenómeno completamente físico natural no tiene nada que ver con extraterrestres no tiene nada que ver con químicos que estén expulsando aviones para controlar la rata de natalidad de la humanidad ni para controlar la acidez de los terrenos es un fenómeno que se produce por física condensación de las partículas de agua que flotan en el aire en realidad aunque tú no vas los aviones porque van a alta altura y el avión se vería muy pequeño esas estelas que tú ves que cruzan fueron hechas por aviones y no tiene nada que ver con que tú las quieras o no las quieras ver vale vale pero también puede ser por ovnis pues ya sería muy ocasional que un ovni pase a alta velocidad por ahí que también sería posible pero serían muchos los ovnis que pasan en todas direcciones porque usted no se imagina la cantidad de estelas que se ven en Europa en Barcelona ahí ve uno pero montones y en Madrid sí que más eso es completamente natural y que hay referente a esa luz a ese ser que se le mostró en esa sesión que hizo contigo mira en las referencias que tengo de primera mano o de segunda porque es a través de amigos que las tuvieron en directo ellos en la gran mayoría de los casos no es que entren por la puerta no es que toquen el timbre por algún sistema para nosotros desconocido de teletransportación se materializan allá adentro o proyectan una holografía de alta tecnología hologramas así como hay laminitas que uno ve en tercera dimensión según como la gire como la voltee o si va a Estados Unidos a estos parques temáticos de tecnología puede ver como he visto yo donde proyectan un escenario objetos que no están ahí pero uno los ve y uno cambia de posición y pareciera que estuvieran y no hologramas con rayos láser a mi amigo Belio Rojas se le aparecieron varias veces en su casa o en la cárcel porque Belio estuvo detenido por cuestiones políticas era de las FARC y ya él murió o sea que ya puedo decir esto ya no hay ningún problema pero adentro en la cárcel se le aparecían en su celda y hablaban con él y él lo llamaba sus amigos entonces eso que Lilian le pareció ver porque no sabemos si dejó pruebas físicas como si dejaron en el caso de Belio y yo vi puede haber sido un holograma puede haber sido una proyección en su mente y no tiene nada que ver con el exterior simplemente en su mente la mente es capaz de crear tal imagen que la puede crear hasta con emociones en un sueño yo puedo sentir que voy en un avión y siento el río de los motores y siento el frío y siento que el avión cae en una piscina y siento que se sumerge como un submarino porque es que la mente hace maravillas entonces en el caso de Lilian que está contando una experiencia de ella yo no podría decir si fue cierta si no pero dice que en todas las sesiones se le presenta entonces que ella trabaja apoyada digamos así o asesorada o acompañada no sé el término con ese ser y yo le pregunto entonces a Lilian y qué ayuda le da ese supuesto ser en las terapias abre tu micrófono Lilian él interactúa con el sujeto que tienes como paciente o simplemente te proyecta en tu mente lo que le debes decir yo digo yo digo que de repente me empiezan a dar consejos personales pero la persona que está ahí no está preparada para darme a mí consejos sin embargo digo me lo empiezan y bueno yo creo yo creo que cuando uno trabaja con con la con la energía y con las manos y con con la técnica tuya de Aurelio hay algo que hace que desaparezca el tumor en la persona no no pero estamos hablando del ser como entidad visible como entidad perceptible como entidad visible entonces es el mismo caso de mi abuelo mi abuelo también me inspira cantidad de cosas en las terapias pero es una creación que yo hice mi abuelo no existe ni mi abuelo decía esas cosas que yo digo igual si Lilian se cree lo del extraterrestre que la ayuda que la apoya para ella es una realidad más no para mí ok Melina por favor abre tu micrófono gracias Lilian Melina quería comentar también que ella tuvo un encuentro o algo así dice en varias sesiones que se ha hecho veo un ovni en mi casa un ovni muy negro visto que no lo diga ya que ya activo el micrófono si pues perdí ahí abriste ok sorry hola buenas tardes como están mucho gusto bueno yo recién me estoy digamos estoy viéndolo como le va mucho gusto a Aurelio bueno en realidad yo comencé y digamos que yo tengo una línea ya fija de creencias con respecto a este tema y cuando me inicié con esto a ver las sesiones y vi muchas sesiones de Eduardo Coleto y también de Calo entonces digamos como que tengo mi idea acerca de 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 todo esto del tema de los extraterrestres y demás ¿no? de las entidades yo le digo entidades y bueno sucedió eso que cuando yo me digamos empecé me hice una sesión con Eduardo y con Alicia y bueno al iniciarme con esto que yo no tenía ni idea vi un ovni en mi casa pasando muy despacito tipo vigilancia una cosa así no sé si fue una idea mía o en realidad sucedió y bueno casualmente tenía la forma de escarabajo con una así con una forma un poco cerrada y bueno es una forma que tengo una de mis piernas una marca que casualidad ¿no es cierto? tal vez nada que ver y yo pienso que sí y esas cosas ¿no? que uno lo ve como algo parecido pero tal vez no lo sea y bueno y me sucedió eso fue la única vez que digamos tuve una una aparición así de extraña y bueno una persona yo siempre fui muy religiosa y bueno y cuando corté con todo esto fue un cambio muy muy importante para mí ¿no es cierto? muy grande así que bueno más que nada me sucedió esto así que bueno muy muy contenta de estar acá muchas gracias si no sabemos si es real una de las pruebas de que no todos los casos son reales es que en el mundo hay 627 mil millones 523 celulares con cámara y están tomando fotos de todo y hay ¿cuántas que hay? hay 1 millón 326 mil 515 cámaras de vigilancia privada en empresas en los postes de las ciudades a toda hora fotografiando los automóviles fotografiando la gente y hasta ahora son muy poquitos los casos en que aparezca un objeto o la orden identificado en una de esas grabaciones por lo menos detallado porque uno si encuentra en internet cantidad de supuestas fotos pero son todas difusas a Bruno y usted no le tomó fotos a esos mi nuera si les tomó una foto pero estaba tan arriba tan lejos que estos celulares no tienen la resolución como para ver eso en detalle entonces claro pudo haber sido otra cosa y yo vi un ovni ¿no? si en realidad era un ovni porque es un ovni que te identificaste claro tal cual bueno don Aurelio y en relación con esto discúlpeme quiero hacer una consulta hay una cuestión con el tema de las entidades y es que cuando uno digamos observa una entidad o la ve o tiene o tiene contacto con un con extraterrestre o este tipo de cosas ahí está el tema de bueno no sé si ustedes lo consideran así de los contratos y el tema de de bueno de relacionarse con las entidades y bueno y que en realidad no sean tan buenas como como es una inteligencia avanzada ¿no es cierto? o no tal vez en realidad claro es un supuesto ¿no es cierto? pero en relación con esto de si son buenos o no o si es conveniente acercarse o no o que ¿no es cierto? uno se le presenta digamos bueno usted está hablando mucho para pedirme mi opinión yo ya le entendí lo que estaba preguntando gracias desde mi punto de vista no son malos los que vienen aquí si fueran malos ya no se hubieran comido a todos no hubieran atacado se hubieran apoderado de esto y resulta que llevan aquí cientos de años viniendo según referencias que hay y los que han contactado Ricardo el que contactó de Belio eran amigos y el ministro de defensa del Canadá tres veces ministro en tres gobiernos consecutivos dice son amigos y vienen a ayudarnos y se refiere a los gringos como unos paranoicos que utilizan la tecnología de los visitantes para atacarlos y consecuencia de su error perdieron algunas de sus aeronaves se las derribaron pero miren lo del ministro de defensa del canal la ovni busquen en internet que hay varios videos se ha dedicado a hablar en foros universitarios a decir vienen a ayudarnos y están aquí y son más comunes que los aviones que vuelan sobre nuestras cabezas ok José Luis dice cuáles son sus intenciones con respecto a nosotros ya les respondimos por lo menos los conocidos ayudarnos y posiblemente habrá otros que no vengan a ayudarnos por eso no tengo ninguna referencia yo hago una pregunta tú que conoces tanto los seres humanos pues no sé cuántos llevas de haber nacido imagino que tienes 30 años llevas 30 años conociendo los humanos dime los humanos buenos o malos listo ahora voy a extender más la pregunta no voy a hablar de los humanos voy a hablar de los terrícolas Aurelio ¿por qué? es que los terrícolas no son humanos no hay más terrícolas que no son humanos Aurelio no me hagas reír ¿cómo va a haber más terrícolas que humanos aquí en la tierra? claro las hormigas son seres terrícolas son seres vivos nació en la tierra y no se parecen a un ser humano los peces las ballenas las serpientes los dromedarios los elefantes son terrícolas y no se parecen a un ser humano entonces ahora sí extiendo la pregunta ¿los terrícolas son buenos o son malos? porque si usted me dice que son buenos yo le invito a que vaya a la selva usted solo sin armas a ver qué sucede con ese león si yo sé que no es malo porque él está atacando lo simplemente para comer pero usted piensa que es malo el único animal que mata por ver caer al muerto que mata por diversión que mata por distraerse no para alimentarse es el ser humano entonces mire como la pregunta ¿los terrícolas son buenos o malos? ya quedó restringida prácticamente a los humanos y usted y yo sabemos que hay humanos buenos y hay humanos malos entonces ahora sí los seres vivos nacidos fuera de la tierra que son muchísimos lugares mire la inmensidad del universo es que el universo no termina en la vía láctea la vía láctea apenas es un rinconcito del universo ¿cómo pensar que en esa vía láctea que tiene millones de planetas la tierra es solo una gota de polvo flotando en esa vía láctea una gota de polvo es en la tierra ¿cómo suponer que toda la vida del universo toda la inteligencia del universo está concentrada solo en esta gota de polvo que llama tierra urantia gaia o pachamama eso no tiene sentido en todos los rincones del universo donde haya condiciones apropiadas para la vida es posible que haya vida y la vida tiene infinidad de formas como formas diferentes tienen los terrícolas y los debe haber muy buenos muy buenos y los debe haber también muy regulares pero yo pienso que los que nos visitan son de los buenos ¿por qué Aurelio? imagínese esos científicos en la constelación alfa un planeta que tiene habitantes y de muy alta tecnología y los científicos de ese planeta deciden hacer un viaje de exploración a otros rincones de las galaxias y lógico prepara una nave con todo alimento para ellos elementos de primeros auxilios para ellos un plan de vuelo un plan de exploración cree que van a ser semejante recorrido porque son recorridos de millones de años luz solo que no es a la velocidad de nuestros coches ni nuestros aviones y van a hacer semejante recorrido de distancia para venir aquí a chuparle la energía a Beatriz Gómez no, no me crean tan tonto no lleven aquí a hacer exploraciones científicas de alto nivel y a interferir lo menos posible con nosotros así como nuestros científicos van a la selva del Amazonas a una tribu que todavía no ha tenido contacto con hombre blanco y tratan de explorarla con drones a distancia con telescopios para no llevarle enfermedades a esa tribu eso hacen los investigadores que sean responsables nuestros terrícolas pues imagínate esas personas que vienen con más tecnología que la que nosotros tenemos niveles de inteligencia superiores no vienen a llevarse nuestros recursos nuestros recursos ya estaríamos viendo máquinas excavadoras por todas partes llevándose el carbón los diamantes el oro las vienen a ayudarnos como lo dice el ministro de defensa del Canadá y como lo dice Belio como lo decía porque ya Belio murió y como lo dice Ricardo y como lo dicen tantos contactados bueno ya que os respondí a esa pregunta vamos a la siguiente muy interesante quien desea tomar la palabra ahorita que no somos muchos podemos solamente levante así su mano y le abrimos el micro Domenico puesto que estás tan calladito nunca te falta tema a ti así que adelante y las felicitaciones por tu título mi pensamiento lo acaba de expresar de forma superlativa Aurelio yo sí también conozco personas contactadas y es lo mismo y personas serias serias que también han estado en naves y vienen a hacer bien no a hacer mal y respetan mucho nuestro libre albedrío eso de que vienen a chupar energías así como vemos en muchas cosas que que rondan en YouTube es bastante y lógico y también algo bobo pero bueno entonces es mismísimo punto de vista que Aurelio y yo creo que coincidimos porque Aurelio así como se comunica con los extraterrestres para cambiar su tema también respondió alguna pregunta que yo tenía una cosa curiosa en este caso en mérito la experiencia que acaba de tener hace dos días Aurelio no es exactamente tanto una coincidencia al parecer de investigadores que si tienen contacto con ellos las personas que ven extraterrestres que ven ovnis que ven objetos es que se dejan ver por ellos hay 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 una especie de de una especie de contacto telepático entonces no es una casualidad para nada y mi hijo es una persona sumamente seria mi hijo es médico especialista sierujano vascular muy aficionado a la segunda guerra mundial yo le traigo libros del exterior cuando viajo y estaba leyendo un libro acerca de los tanques ingleses y alemanes y me estaba mostrando algunas particularidades de esos tanques y yo estaba hablando con mi nuera de repostería porque yo estoy ahora aficionado a ese tema y como es que me da por decirle Alejo te acuerdas cuando viste un ovni no si y mire los están ahí arriba miro y ahí estaban es mucho más serio que Aurelio además Aurelio tú tienes definitivamente una conexión porque le respondiste lo que estaba pensando Doménico respondiste lo que yo estaba pensando porque yo estaba pensando y si ellos son mucho más tienen más conocimiento que nosotros para qué venir a buscar a nosotros que casi no sabemos nada y justo hablaste de los indígenas y esto y lo otro también ya está mi respuesta ahí será que tú lees el pensamiento hagamos un experimento aquí con los que estén viéndonos es un experimento alguno si quiere que hable el micrófono darse la mano y que piense cualquier cosa y yo pienso exactamente lo mismo hagamos el ensayo quien se anima melina esto melina hable tu micrófono y piensa cualquier cosa y yo voy a pensar exactamente lo mismo y lo voy a escribir en un papel empáticamente piensa lo que tú quieras y yo aquí ya lo pensé y yo aquí escribo exactamente lo mismo primero escríbelo antes de que ella lo piense ya lo pensó se está leyendo al derecho el aviso doménico a ver déjame ver a ver está al derecho está al revés entonces enderecemos para que pueda leer ahora sí bueno entonces melina diga usted en público lo que pensó porque yo escribí aquí exactamente lo mismo bueno yo pensé en un cuadrado celeste listo ya prueba para todos yo escribí exactamente lo mismo ay no vale así Aurelio es que si no no se ríe este punto se vuelve muy a ver más serio que Aurelio ¿eh? ok el Roberto Silva está pidiendo las palabras bueno ahora sí volvamos a la seriedad que me están haciendo salir otra pregunta qué tal don Aurelio buenos tardes con respecto a lo que estaba ahorita precisamente el ejercicio ese estuve viendo unos videos de Alantra del grupo de rusos donde hay muchísima información de alto nivel y veía eso del astral que había una persona que ellos estaban haciendo unos escritos y ella estaba al momento dándole una la información que él estaba escribiendo en tercer piso ¿verdad? entonces ahorita que comentaba con estas cuestiones de los ovnis veía también que narran en una de sus videos pues que Estados Unidos tiene contacto con seres que cayeron en una nave y están haciendo un intercambio de información de tecnología por otras cuestiones que ellos requieren de aquí de la Tierra entonces es muy interesante toda esa información estoy ahorita apasionado día a día viendo esos esos videos que nos proporcionó en el curso que tomamos con usted hace poco y hace 10 años hace 10 ya les apagaron los ovnis 50 misiles nucleares a los norteamericanos 50 el mismo día a la misma hora es que apagar un misil nuclear no es como apagar esta luz no, no ese tiene una secuencia apagado y necesitan unas claves que están repartidas en varios oficiales de alto rango entonces imagina donde encender un misil nuclear fuera tan fácil que una sola persona tuviera el botoncito y hubiéramos ocasionado un accidente nuclear y les apagaron 50 el mismo día busquen en internet que eso fue la noticia publicada yo afortunadamente le tomé foto rápida a la noticia porque estos temas algunos humanos si corren a quitarlos rápido no les interesa que eso se publique interesante pero esta cosa que acabas de decir que es absolutamente verdadera no, todavía está disponible la información inclusive hay entrevistas al general que estaba al mando de los botones y que ya no pudo mandar más los misiles y al parecer duró un día el bloqueo un día entero esos son del mismo general ya que hablas de general hay otro del ministro de defensa del canadá contando un encuentro que tuvieron un día cuando él estaba de ministro vieron por los radares una flatilla de ovnis que salió de alaska y venía hacia europa que eran muchos inmediatamente los comandantes militares y él era uno de ellos porque él era el jefe del ejército de la naval de la infantería de canadá a ver qué respuesta iban a dar a eso y dice en una conferencia que está dictando el que estaba amando de la operación estaba tan asustado que se le notaba el susto que tenía no sabía qué iba a hacer pero es como si estos seres que venían en esas naves se hubieran dado cuenta de que estaban ocasionando pánico entre nosotros oficiales de alto rango europeos y en este caso canadiense que dieron media vuelta y se devolvieron con las naves pero lo que dice el ministro de defensa del canadá estuvimos a punto de algo que ni siquiera sabíamos cómo íbamos a responder José Luis dice en las crónicas cuentan que cuando llegaron los españoles los nativos no podían ver los barcos en los que llegaron porque para ellos eso no existía ¿pasará lo mismo con los ovnis por eso no podemos verlos? A ver primero que todo aclaremos a un avión civil porque el militar es diferente lo dotan de luces para que sea visible y esas luces tienen un código en un ala va la luz verde en otra va la luz roja para que se sepa si el avión viene o va no es que esos colores están repartidos al azar como el electricista de aviones quiso poner la lámpara no eso tiene un código y además tienen intermitencia también con código y tienen reflectores porque le interesa ser visibles para evitar colisiones yo pregunto estas naves que vienen de otra galaxia ¿será que tienen esas luces para qué? ¿para qué le interesa ser visibles? si ellos tienen medios electrónicos de evasión de colisión de alta tecnología los radares de ellos no se parecen a los de nosotros que son de la época de las cavernas comparados con los de ellos entonces no tienen luces es cierto que yo vi uno con luces no sé cuál era la finalidad pero en el común de los casos para nada la necesitan porque ellos vienen a ver a nosotros no que nosotros lo veamos a ellos es acabar de decir algo sabio vaya gracias inspirada B.P. Luther dice don Aurelio en una terapia reciente un espíritu no se quería ir a la luz y usted lo bromeaban para que se fuera el espíritu se molestó y le preguntó a usted ¿tú qué tanto escribes ahí? entonces dice usted empezó a bailarle y mostrarle que escribía ¿cómo supo el espíritu lo que usted estaba haciendo? si eso es interesante y tiene muchas explicaciones uno primero descartemos que sea un espíritu puede no serlo puede ser telepatía mía y el consultante porque eso si soy inconvencido de que los pensamientos ven hablando de eso una persona que hacía muchas preguntas que no las estoy viendo ahí Oscar y Margarita que se fueron hace como 5 años para Miami ¿ha vuelto a saber doyos Gloria? todavía no que claro no se volvían a comunicar y no faltaban a estos cafés espérate que está sonando el teléfono yo contesto es que mi celular es de los viejos ¿aló? si señorita pase la llamada hola oiga Oscar se me pone la carne de cangrejo que no es de cangrejo que es de gallina bueno se me pone la carne de gallina estaba hablando aquí ¿que donde estoy? estoy en el café con Gloria imagínate y estaba hablando del rey de Roma y el que asoma véalo eso ocurre cada rato con frecuencia estamos hablando de alguien y suena el teléfono o aparece entonces puede haber comunicación psíquica entre el consultante y uno y el consultante simplemente envuelve somatiza o personaliza eso que está percibiendo pero que él no alcanza a entender que es telepatía y lo envuelve en un ser pero que no es real es imaginario del sujeto y en realidad él sí percibió que yo estaba escribiendo y ha ocurrido eso también se puede explicar por visión extrasensorial visión extraocular tenemos sentidos que apenas ahora estamos empezando a estudiar entonces conclusión no necesariamente pudo haber visto yo le pude haber transmitido que yo estaba escribiendo y él lo captó y eso sí me ha ocurrido muchas veces seguro y he visto también he sido testigo de cuando estuviste acá en Perú y que pues te enviaban mensajes a ti ¿no? porque se comunicaban directamente contigo te decían así cosas ni siquiera al paciente ¿ok? Gabriela nos dice creo que no lo vemos por la reflexión solar cuando dice su entrevista si eso puede ser un efecto la contraluz pues ya muchos o como cuando hay un espejo un cristal transparente que si al otro lado no hay luz sino que esto es una habitación oscura el que esté afuera no ve nada para adentro pero el que está adentro se ve todo para afuera es que lo que nosotros vemos vamos a aclararle eso a las personas que todavía no saben un poquito de física de óptica nosotros no vemos objetos nosotros lo que percibimos es luz cuando esa luz de cualquier fuente el sol un bombillo una vela se refleja en un objeto y nuestro ojo recibe esa refracción ese reflejo lo que vemos es una idea del objeto con base a la luz que rebotó en el objeto si el objeto absorbe la luz nosotros no lo vemos es lo que ocurre con los famosos agujeros negros no vemos lo que hay adentro porque es tanta la fuerza de atracción que atrae las partículas de luz los fotones de luz y no se proyecta al estudio por lo tanto yo no veo pongamos el ejemplo con sonido yo no escucho una corneta en el sentido de que es la corneta que entra a mi oído yo lo que escucho es el sonido ondas a 340 metros por segundo vibratorias que hacen vibrar mi membrana acústica y yo percibo una idea de la corneta yo tengo dos oídos todos ustedes tienen dos los animales también para tener un sonido estereoscópico yo puedo saber en que dirección viene el avión porque por el efecto Doppler mi cerebro hace un cálculo ultra rápido según el sonido que escucha el derecho el sonido que escucha el izquierdo y triangula y me dice mira en tal dirección que haya viene el avión y yo miro y yo me decía y efectivamente hasta el avión y eso lo calculó el cerebro con base a ondas de sonido a 340 metros por segundo ondas igual ocurre con los objetos no vemos objetos vemos la luz total que si el ovni tiene algún sistema de tecnología avanzada para absorber luz el ovni pasa invisible para nosotros Eugenio Crespo por favor abre tu micrófono ya la última pregunta porque nos llega la hora de despedirnos Buenas tardes con todos maestro Buenas tardes a los tiempos que le veo ¿De dónde te contactas? Aquí oiga bueno mi pregunta era una simple tuve una una terapia con un compañero mío y él utiliza lentes entonces tenía una novia una ex novia que murió entonces contactamos con ella hicimos como una sanación lo que se despidió y una vez aproveché para decirle que me ayude a que le cure la vista entonces en ese momento le desperté cogió leyó estaba leyendo letra pequeña lo que no podía leer ¿no? entonces yo me quedé admirado pero ya pasó la sesión y el siguiente día me dice me estás leyendo los ojos me estás leyendo los ojos si no me pongo los lentes no puedo estar tranquilo entonces en esa situación ¿qué es lo que se puede hacer maestro? primero que todo yo he sido testigo me han tocado casos en que han hecho cirugía del ojo así delante de mí y han sanado de la vista no por eso vamos a ofrecer de que con hipnosis vamos a quitar las gafas a la gente no han sido casos esporádicos y no buscados conscientemente por lo menos con con la intención antes de la hipnosis en el caso de esta persona es posible que le hayan hecho algo en el ojo y lo que venía después era el efecto posoperatorio era la crisis sanatoria era la crisis curativa y él no lo entendió y volvió a ponerse los lentes y lo que hizo fue desbaratar lo que ya le habían hecho pero estoy hablando de un caso que no vi en directo estoy sacando conjeturas ok bueno estamos por cumplir la hora de la taza de café con el maestro y antes que su abuelo venga a invitarnos a ver las ballenas blancas del ártico del ártico muy bien maestro hay algún anuncio que tengas pendiente algún curso alguna algún proyecto que esté pendiente ayolanda tú que tienes mejor memoria para eso ayúdanos qué cursos vienen el que tenías en bogotá está postergado creo está parado enero ayolanda tú que tienes agua fresco me parece que es cuatro días a partir del 26 de enero es presencial cierto presencial sí y hay que comunicarse con claudia y con marca en facebook está toda la información en la página del maestro también en la página del maestro también puede estar lo voy a ver aquí en este momento ajá sí porque me preguntaron ya viene mi nuera también viene mi nuera la que vio conmigo antier los ovnis y como ella es la que me organiza la agenda entre ella y yolanda de los cursos les dan a ustedes los datos para que se inscriban después no digan que no les dijimos está quedando la grabación sí las pruebas listos los miriam el interno te doy el interno te doy la información bueno muchas gracias yolanda te dice el resto hola cómo están esta fue la de los ovnis hablarles de los ovnis que yo les acabé de decir cuéntale la audífona para que escuches que cuéntales cómo fue lo del ovni ah no aurelio me estaba diciendo es que hijo te acuerdas cuando viste es que yo ni me acuerdo la palabra que dijo y ahí mismo alejo miró para arriba y ahí mismo vio ahí mismo dijo ay mira ya entonces empezamos a ver los objetivos por allá lejos hasta que se perdieron en las nubes se desaparecieron pero si los vimos ayer ahora si lo de los cursos los cursos pues es que no tengo acá la agenda pero la idea es en España va a estar en abril ah bueno en Bogotá en enero en España en abril en Estados Unidos y México en junio en Medellín en noviembre hasta ahí digamos y en febrero y en febrero el online el online ok si bien toda esta información que está en la página si en la página ahora ahí está el contacto de las personas encargadas Luz Miriam es la que me maneja la agenda pero Luz Miriam hola Luz Miriam hola lo conocemos por teléfono ok un gusto bueno entonces ya saben el más próximo es a fines de enero en Bogotá presencial de acuerdo bueno es del 27 es del 27 al 30 de enero en Bogotá si muy bien te puede pasar la agenda ya completa para que claro está en la página dice entonces ahí van a buscar a la persona que está encargada bueno Aurelio como vuelvo a repetir las felicitaciones a Doménico por su titulación como psicólogo es lo que me están informando y como gilete de camellos es que usted no le conoce a Doménico la habilidad para montar en camellos hay que verlo por esos desiertos de arena vestido de beduino wow el video el video el video el video entonces muchísimas gracias a quienes nos han acompañado muchísimas gracias maestro por el tiempo nos estamos comunicando estamos haciendo el programa para el 28 cierto o pues un poquito antes igual yo aviso pero para el 28 es con Ricardo listo hablar de ovnis seguir hablando de ovnis porque hoy día sin querer queriendo estuvimos hablando ya de ovnis ¿de acuerdo? un fuerte abrazo muchas gracias adiós gracias hasta luego hasta luego gracias saludos hasta luego gracias un fuerte abrazo un fuerte abrazo un fuerte abrazo ¡Gracias!